Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por ti Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma junto a Dios Yo te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo ocupabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor